¿Por qué no le colaboran al señor, mami? Mire, ese señor está ahí llevando ahí. Senado de la República le pondrá freno a los llamados paseos de la muerte. Acoge proyecto de ley que castiga hasta con ocho años de cárcel a quienes no presten atención médica vital en servicio de urgencias. El procurador general Fernando Carrillo y el contralor general Edgardo Maya radicaron en Secretaría General del Senado el proyecto de ley que busca proteger la vida y garantizar la atención médica acertada y oportuna. Comisiones de Senado y Cámara abrieron el debate para la creación del Ministerio del Deporte. Próxima semana será la votación. Emergencia en construcción de Hidroituango cuestiona nuevamente a la Ingeniería Nacional. Se abre el debate para que el país abandone mega obras como esta y migre al uso de energías renovables. La crisis ambiental y social generada por Hidroituango debe tener prontas soluciones, afirman desde el Congreso de la República. A una semana de elecciones presidenciales, senadores piden a la Registraduría evitar irregularidades como las ocurridas el 11 de marzo. Pescadores e indígenas llegan hasta el recinto del Senado para salvar de la destrucción la Sierra Nevada de Santa Marta. El Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de acabar con el drama de miles de enfermos a quienes se les niega la atención oportuna en clínicas, hospitales y EPS. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, acompañado del Contralor General Edgardo Maya radicó en el Senado un proyecto de ley que castiga con hasta ocho años de prisión a quienes se niegan a prestar atención médica a pacientes en el servicio de urgencias como hoy sucede. Las penas de prisión aumentarán si la atención se le niega a un menor de edad, un adulto mayor o una persona en condición de vulnerabilidad. Quizá usted como colombiano por lo menos una vez en su vida ha visto estas imágenes o ha vivido esta situación en carne propia, en la que aparentemente las condiciones y la disposición de los que prestan y atienden a los colombianos en salud no es la mejor. ¿Por qué no le colaboran al señor, mami? Miren, ese señor está ahí, lleva rato ahí tirado. Y esta es la queja constante de los colombianos a la hora de pedir atención médica. Debían de ponerle frenito a todo esto porque nos tienen fregados por todo lado. Esto ocurrió hace pocos días en un hospital del Valle y fueron imágenes como estas las que llevaron a los organismos de control a pedirle al Senado a que saque adelante un proyecto de ley para penalizar. Es decir, que actuaciones como la indiferencia de esta mujer sean castigadas, si es el caso, con cárcel. Estamos hablando de negación, omisión u obstaculización. Ustedes saben, y la mayoría de nosotros ha sufrido de eso, que se ha burocratizado la prestación por cuenta de una autorización que es necesaria incluso en situaciones extremas. Y ahí se está diciendo que se incurrirá por ese solo hecho, sin perjuicio de la pena, que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta en prisión de 32 meses a 72 meses. Igual es muy buena la medida, pero pues también toca validar para que no se vaya al otro extremo y de pronto pues se caiga en lo que no se debe. Se castigarán las actuaciones en las que se evidencia el paseo de la muerte, la demora en el servicio y que este cause la muerte. Y tendrá agravante cuando la víctima sea niño, niña, embarazadas, desplazados, personas en condición de discapacidad, con enfermedades huérfanas y adultos mayores. Esto genera unas herramientas importantes que busca generar las sanciones ejemplarizantes para aquellos que no hacen uso adecuado de brindar una excelente prestación de servicio a cada uno de los colombianos en materia de salud. Aquí hay una trascendencia que es diferente, que es la imposición no a la entidad, es al servidor. Se particulariza en el individuo. Usted era el que estaba en urgencia y usted es el que va a responder por esto. Usted fue el que negó la prestación del servicio. Es decir, esto particulariza, individualiza la falta en la prestación del servicio. No, la demanda contra la respectiva EPS. Con esta disposición de ser aprobada la ley, los colombianos ya no tendrán que estar esperando el resultado de una tutela para que le presten el servicio de salud. Sí, definitivamente ya es hora, Jair, de quitar esa imagen de las personas llorando con sus hijos en las entradas a los hospitales o qué tal la de los carteres, la gente pidiendo ayuda por escrito en pleno hospital, en plena entrada. Es que el mensaje tiene que ser que el servicio de salud debe dejar de ser indolente y convertirse en un verdadero derecho para todos, para todos los colombianos, que no sea excluyente. Derecho como debe ser. Vamos a seguir atentos a este proyecto. En otras noticias, el Congreso de la República se solidariza con los miles de damnificados del desastre de Hidroituango y convoca a las autoridades a una movilización efectiva para su atención. Por esta emergencia, el Senado citará debate de control político a las autoridades y entidades encargadas de la construcción de esta represa para que expliquen en detalle lo que sucedió y también establezcan responsabilidades. Lo que parecía el simple taponamiento de uno de los túneles del desagüe de la mega obra se fue convirtiendo en una gran amenaza para varios municipios de Antioquia, Sucre y Córdoba, también en Bolívar. Jorge Pulido. Mire, son cientos de personas que han tenido que ser evacuadas de 12 municipios por el desastre ambiental y social que ha generado la represa de Hidroituango. El Senado de la República llamará a debate de control político a empresas públicas de Medellín, al Ministerio de Minas y de Ambiente, para que le expliquen al país si se presentaron fallas técnicas en la construcción de la presa y el complejo hidroeléctrico. Este es el actual panorama de Hidroituango en Antioquia. ¡Víjate bien! ¡Víjate bien! ¡Víjate! 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 El mayor proyecto de generación de energía eléctrica en el país afronta su peor crisis. La desviación del cauce del río Cauca generó la emergencia del desplazamiento de cientos de personas en Puerto Valdivia al ser taponados los túneles, lo que ocasionó el desbordamiento. Hidroituango está en la mira de los senadores quienes cuestionaron a empresas públicas de Medellín por la construcción de la mega obra. En materia ambiental todos sabemos que el que daña paga y aquí no hay otra cosa que las empresas públicas de Medellín le den una explicación al país de qué fue lo que pasó. No es dable simplemente hablar de fallas geológicas cuando se trata de obras que previamente hacen estudios de los suelos, de las condiciones, de las características de la zona y siempre se ha sabido que allí existe algún tipo de riesgo. Tal como se presentó con la caída del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, los senadores afirmaron que lo sucedido en Hidroituango es la réplica de fallas técnicas y errores de ingeniería en el desarrollo de la hidroeléctrica. Ahí hay un problema técnico, o sea, sucedió un taponamiento de un túnel que no ha debido darse y a partir de eso una serie de problemas. Hay que aclarar qué fue lo que pasó, o sea, cuál es la responsabilidad técnica del asunto, dónde estuvo la falla y de ahí se pueden derivar responsabilidades políticas y administrativas que también hay que asumir. Eso es lo que hace falta, es planeación igual que el puente de Chirajara. Todas estas desastres de la infraestructura pues tienen que ver con la falta de planeación, con la falta de atención y si uno observara y mirara allí, de pronto también hay problemas de corrupción, la disminución de los costos, en fin. La construcción inició en el 2009 y según el cronograma de Empresas Públicas de Medellín, también debería ser entregada en noviembre de este año, pero ante la afectación del represamiento del río Cauca y el taponamiento de dos túneles de la hidroeléctrica, la mega obra se demorará dos años más para su entrega. Los congresistas afirman que el río Cauca está reclamando su cauce y que estas mega obras, aunque son muy necesarias, deben contar con los conceptos técnicos y detallados de ingenieros ambientales e ingenieros civiles que disminuyan el impacto al ecosistema de los recursos naturales. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, abrió el debate en torno a la necesidad de que el país acoja con seriedad y prontitud el desarrollo y uso de energías limpias. Marcela, el llamado es aprovechar al máximo otras fuentes como el viento y el sol, eso que tenemos para la producción de energía eléctrica. Un grupo de senadores advirtió que ya es hora que el país implemente el uso de energías renovables. Coinciden en que es el momento de abrirle paso a estas nuevas tecnologías que ya cuenta con una legislación desde el 2015. Un vehemente llamado para pasar a las energías limpias, las llamadas alternativas, la solar, la eólica, la de biomasa, son temas en que tenemos que profundizar en Colombia. Ya tenemos un marco legal. Si no lo hacemos pronto, la naturaleza nos seguirá pasando esas cuentas de cobro y los que pagan son los ciudadanos. El Ministerio de Minas reglamentó a principio de año la comercialización de este tipo de energías. Sin embargo, aún hay retraso para su puesta en marcha. Es necesario recurrir, como lo ha hecho, lo está haciendo el resto del mundo, como lo está haciendo China, Japón, los mismos Estados Unidos, a otra serie de energías que no atenten contra el medio ambiente. Colombia tiene que aplicar la ley 1715 de energías renovables alternativas, de energías verdes, insistir mucho en el tema de energía solar, energía eólica, bioenergía, por supuesto. Las comunidades indígenas en la defensa del territorio también promueven el uso de energías limpias. Hoy por hoy apoyan proyectos campesinos de gasificación con residuos de cosechas. Elaboramos unos proyectos que los estábamos discutiendo con empresas privadas españolas para hacer innovación de la producción de energía a través de sistemas solares, que no fueran únicamente los paneles solares, sino que buscáramos otros mecanismos, pero también buscábamos crear unos sistemas de producción de energía hidráulica. Colombia tiene potencial para desarrollar fuentes no convencionales de energía procedentes de la biomasa forestal, residuos, desarrollo de energía solar, eólica, energía de los mares, entre otras. Senadores insistieron en la necesidad de realizar lo más pronto posible una reforma electoral que garantice a más de cuatro millones de campesinos indígenas y afro su derecho al voto. Brigitte Mendoza. Un nuevo desafío enfrentará la autoridad electoral con los comicios que elegirá al próximo mandatario de los colombianos. Garantizar la participación en zonas rurales será uno de ellos. A puertas del proceso electoral que elegirá el próximo presidente de Colombia, el Senado debatió sobre los riesgos que presentan 360 municipios en zonas rurales del país para acceder a los puestos de votación. Hay personas de origen campesino, indígena, afrodescendiente, que tienen que recorrer distancias enormes entre 60 y 100 kilómetros para llegar a un puesto de votación y por lo tanto tienen que hacer una serie de travesías que son realmente inverosímiles para poder ejercer su derecho a votar. Cambios sustanciales en el código electoral, crear puestos móviles de votación, que el Estado garantice transporte a los sufragantes, ubicación georreferenciada de los puestos, son algunas de las propuestas. No solamente se debe garantizar la participación, sino que se garantice que ese voto que deposita cada ciudadano respecto de su ideología y su candidato de preferencia a la hora del escrutinio sea realmente respetado, que es lo que no sucede normalmente porque hay fraude electoral. Según datos presentados por la MOE, son cerca de 4 millones 500 mil ciudadanos que hacen parte del censo electoral en zonas rurales de Colombia, quienes presentan problemas por falta de sedulación, acceso a los puestos, así como barreras culturales en territorios indígenas. Hacer una modificación de un artículo del código electoral que permita que sea la Registraduría Nacional del Estado Civil acompañada por una comisión técnica, que haga una restribución, un diagnóstico, mirar todo el tema de los puestos de votación y hacer una propuesta de distribución de los puestos de votación. Desde el Ministerio de las TIC y el Ministerio del Interior se promueven comisiones departamentales que buscan informar y asegurar el derecho al voto de estas poblaciones. Billet, muchas gracias por su información. El Senado asumió el rescate de miles de familias campesinas que quedan en bancarrota cuando se cae el precio del grano en el mercado internacional, crear un fondo de estabilización de precios es parte de la solución. La Comisión Tercera le dio vía libre a la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, que garantizaría el ingreso y sostenibilidad a 587 mil familias productoras de este grano. Se ha insistido en la necesidad de crear un fondo de estabilización de precios que le permita a los caficultores colombianos tener un nivel mínimo, digamos, de subsistencia en materia de ingresos cafeteros. En Colombia el 95% de cultivadores de café son pequeños productores con menos de 5 hectáreas. La situación social de los 2 millones de colombianos que viven del cultivo del café es cada vez más preocupante. Hay unas variables que los caficultores no manejan. El precio internacional, la prima del café colombiano, la devaluación o revaluación del peso no son del resorte de los cafeteros. Si se baja 6 centavos de dólar el precio internacional, eso serían 100 millones de dólares. Lo que estamos buscando entonces es un mecanismo de protección que le ayude al productor a que cuando vengan las grandes caídas de precio, por lo menos el precio logre estabilizar un poco, mientras ojalá haya una recuperación internacional. El proyecto contempla además la creación de un seguro que le permitiría a los caficultores su sostenibilidad sin importar los precios internacionales. Que incorpore precios, que incorpore costos de producción, pero también poder incorporar y abrir el debate del seguro paramétrico o el seguro catastrófico. La prima va a haber de 100 a 120 millones de dólares al año, vamos a suponer que se subsidien 100 millones de dólares para los pequeños productores a través de presupuesto nacional y plata del Fondo Nacional del Café. Esos son 280 mil, 300 mil millones de pesos. El Fondo de Estabilización de Precios del Café estará conformado por representantes de la Federación de Cafeteros, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Caficultores. Fue aplazada la votación del acto legislativo que le daría vida al Ministerio del Deporte. Las comisiones primera de Senado y Cámara realizaron de manera conjunta un gran debate en el que fueron expuestos distintos puntos de vista. El deporte le apunta a tener un ministerio. El Senado de la República inició el gran debate para que los deportistas cuenten con una entidad de alto nivel, que los apoye y les amplíe el presupuesto para entrenamientos y competencias nacionales e internacionales. Creemos necesario avanzar en eso. Hoy el deporte es un derecho fundamental, así lo dice la Constitución, así lo ha venido refrendando reiteradamente la Corte Constitucional. Por lo tanto, seguimos pensando que la decisión de crear el ministerio es lo que le conviene hoy al deporte de Colombia. Ellos, quienes enarbolan el tricolor, insistieron en tener un ministerio para que tal como lo consagra la Constitución, el deporte incentive a la niñez y a la juventud en su formación. Mejores procesos para los jóvenes, para nosotros los de alto rendimiento, para la actividad física y para todos esos deportistas, bueno, jóvenes que están en las malas amistades, están en las drogas y pueden salir de ahí y mirar en el deporte una forma de salir adelante. Los senadores pidieron analizar a fondo los fundamentos de la creación del ministerio y solicitaron a los ponentes aplazar la discusión para después de las elecciones presidenciales. Exigimos desde la Comisión Primera de Senado respeto por los deportistas y los colombianos y se ha aplazado este proyecto en buena hora. La promoción del bienestar, la calidad de vida, la educación, la cultura y cohesión social son algunos de los postulados que tendrá el acto legislativo que crea el Ministerio del Deporte. El temor y la incertidumbre por el proceso electoral en Venezuela provocaron un nuevo éxodo hacia Colombia. Senadores pidieron extremar los controles en la zona fronteriza. La última semana el ingreso diario de ciudadanos del vecino país aumentó de 35 mil a 50 mil. Muchos de ellos han cruzado para abastecerse de alimentos y medicinas ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en las elecciones del domingo. Estamos preparados en caso de cualquier eventualidad, cualquier crecimiento en materia de flujos migratorios en enviar mayor personal a esos puntos de frontera que lo requieran. No solamente personal, equipos, patrullas, carpas, unidades móviles precisamente para atender esos flujos migratorios de la mejor manera. Senadores de la zona limítrofe pidieron reforzar los controles fronterizos y extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier alteración del orden público. Vemos la vía Cúcuta-Pamplona, la gente caminando, los venezolanos caminando con su maleta al hombro, con su moral, sus poquitas cosas, buscando llegar a Perú, a Ecuador, a buscar otras ciudades, a Barranquilla, a Bucaramanga. La situación es crítica, la situación es que existe un miedo por parte de lo que va a pasar en Venezuela. También exigieron garantías para el libre ejercicio del derecho al voto en los comicios del dominio en Venezuela. Pedir y exigir las garantías que se le tiene que dar a los venezolanos para que puedan votar y puedan hacer valer las condiciones democráticas que se van a exigir en Venezuela. Todos sabemos la importancia de estas elecciones, todos tenemos la misma incertidumbre. La oposición llega dividida a estas elecciones. Hay quienes insisten en la abstención y la declaratoria de fraude y quienes se mantienen en ir a las urnas con la esperanza de poner fin a 20 años del chavismo en el poder. Senadores de la Comisión de Seguridad Aérea denunciaron que el 95% de los aeropuertos del país no cuenta con una administración adecuada. La causa podría estar en la evasión de algunas aerolíneas del pago de la tasa aeroportuaria. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Aérea se comprometió a verificar las denuncias recibidas en esa corporación sobre la presunta evasión de algunas aerolíneas del pago de la tasa aeroportuaria. Las aerolíneas han ido evadiendo su responsabilidad de consignar las tasas para asegurar la vigilancia, el control, la inspección, que con esas tasas usan las entidades de control para realizar su responsabilidad. Asegura el senador que es lamentable que estas situaciones se presentan justo cuando el número de viajeros en el país ha crecido vertiginosamente en la última década y podría ubicar a Colombia en el cuarto lugar de países con mayor crecimiento de operación aérea civil. Esto desde luego plantea una serie de retos que pasan necesariamente por el fortalecimiento de la aeronáutica civil tanto como prestador de servicios como autoridad aeronáutica y estos son los temas que hemos venido discutiendo en detalle con esta comisión, con el Senado de la República, con la Cámara de Representantes en un proyecto de ley que recientemente fue aprobado por el Senado. El senador Galán denunció que en el 95% de los aeropuertos del país no hay quien responda por la administración y seguridad física de esos terminales aéreos. La entrada de la plataforma Uber al país le abrió la puerta a una gran oferta de bienes y servicios por Internet cuya legalidad es cuestionada en el Senado de la República. Luz Amparo Díaz. Pues bueno, lo que el Senado busca son dos cosas. La primera es abrir una discusión en torno a la legalidad de estas plataformas y regularlas y como segunda medida establecer qué tipo de responsabilidades deben asumir con los afiliados. Cabify, Rappi, Uber, Airbnb, entre otras, son plataformas tecnológicas consideradas por algunos como la nueva expresión del trabajo informal. Este tipo de actividades que vienen en incremento afecta directamente el empleo legal. Es el tema de Uber, que no es únicamente una aplicación, es un sistema de transporte. No paga pólizas, no paga impuestos, repatria a los Estados Unidos lo que cada colombiano paga en el transporte, explota al conductor. El problema es que utilizan esos instrumentos tecnológicos como pretexto para violar la ley. Senadores aseguran la necesidad de citar a un debate de control que aborde las problemáticas y garantice los derechos laborales de quienes trabajan bajo este tipo de plataformas. No es que nos neguemos al tema, sino que lo que hay que es tratar de que las cosas queden bien hechas y demos seguridad jurídica. Se calcula que cerca de 100 mil personas hacen parte de esta nueva fuerza de trabajo y ante la incertidumbre de la legalidad de estas actividades, muchas han sido perseguidas por las autoridades. Luis Amparo, muchísimas gracias. El Congreso reivindicará la actividad periodística. El periodismo dejará de ser un oficio y recuperará el carácter de profesión. Un proyecto de ley busca proteger la identidad de la fuente y declarar la profesión de alto riesgo. Lo que se quiere con esta iniciativa es devolverle a los periodistas comunicadores sociales la tarjeta profesional para que puedan acceder a derechos y beneficios de ley. Ser muy claros de que no va a haber limitantes a quienes han ejercido la labor durante muchos años de manera empírica. Al contrario, otorgarles los beneficios académicos y administrativos para que también se profesionalicen. Sabemos que en nuestro país la labor del periodista ha sido una profesión muy amenazada. Queremos brindarles garantías a quienes ejercen este oficio en zonas de alto riesgo, poder tener esas garantías, brindarles todos los derechos. El proyecto también contempla la protección al secreto profesional, la objeción de conciencia y se crea el Consejo Profesional de Comunicador Social, Periodista y Organizacional. El Senado le rinde cuentas al país. Participe usted activamente y también evalúe la gestión de los senadores. El Senado de las Causas Sociales y la Reconciliación rinde cuentas al país. Martes 10 de julio de 2018. Salón Luis Guillermo Vélez, edificio del Congreso. Con el fin de priorizar los puntos a tratar de acuerdo al interés de la ciudadanía, se invita a los colombianos a diligenciar la encuesta publicada en Facebook, Twitter, Instagram. El día límite para diligenciar la encuesta es el domingo 20 de mayo de 2018. El llamado es a todos indígenas, pescadores y vecinos de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron hasta el Congreso para pedir apoyo en su lucha por salvar a Taganga y a esa reserva natural de la contaminación. Aseguran que las plantaciones de aceite de palma y la construcción de un muelle de carga amenazan la vida en la bahía. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. La contaminación ambiental por el vertimiento de aceite de palma hace unos años y las basuras que se generan en el corregimiento de Taganga, en el departamento del Magdalena, tienen preocupados los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, quienes pidieron respeto a las comunidades indígenas, a los pobladores y al ecosistema. Y responsablemente se expide una licencia ambiental a una empresa que no fue capaz, como lo pudimos comprobar ahí, de responder a una emergencia como fue el derrame de 80 o 90 toneladas de aceite de palma que causaron gravísimos efectos al ecosistema y que afectaron a los pescadores. La comunidad indígena Huigua y los pescadores defendieron a la llamada Bahía Más Linda de América por lo que representa para los amarillos y el país. La palma es lo que reseca la tierra y por eso está sucediendo la Sierra Nevada el verano. En otro lado donde no hay aceite de palma nos está dando verano. La Sociedad Portuaria de las Américas argumentó que no se ha afectado a la comunidad y que el desarrollo portuario e industrial van de la mano con el desarrollo de Taganga. Si no permitimos que se construya esta infraestructura, nuestro aceite de palma no va a ser competitivo y vamos a tener miles y miles de campesinos colombianos sufriendo por el precio del aceite de palma. La construcción de un mega muelle en la Bahía de Taganga también alertó a los senadores quienes pidieron al gobierno nacional suspender la licencia de operación hasta no acordar con la población si quieren o no dicho muelle. Mucho más allá de nosotros tener un temor de la contaminación que está ocurriendo hoy en Santa Marta, nuestro temor es la construcción de ese muelle porque Taganga con este muelle desaparece.